Vamos, el domingo son las elecciones en el Estado de México y Coahuila. El fin de semana se llevaron a cabo distintos cierres de campaña de las candidatas, dos mujeres, Delfina Gómez por parte de Morena y sus, bueno, con quien ha hecho acuerdos para lanzar su candidatura y con la legenda de Moral que va por México. ¿Qué va a pasar? Todavía es un terreno muy difícil de saber, por muchas cosas que pueden pasar, pero si nos atenemos, por ejemplo, en el Edomex, parece que el caso de Delfina Gómez ahorita lleva una ventaja y si nos atenemos al caso de Coahuila, Manolo Jiménez lleva ventaja. Eso es lo que uno tiene. Y ventajas, yo diría ventajas, lo diré según los números, significativas. Bueno, vamos a ver esto. Este domingo Delfina Gómez, candidata de Morena, realizó su cierre de campaña en el Estado de México. Desde temprana hora miles de personas se dieron cita en el campo de fútbol Santa Ana, tras la que quedan en Toluca. Ahí contó con la presencia de Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. Y ahora la única meta y lo único que les pido es no solamente, no solamente es ganar, tenemos que arrasar, porque vamos con todo y este 4 de junio ganaremos esa gran batalla maestra. Más tarde la exalcaldesa de Texcoco se trasladó a Valle de Chalco, en donde estuvo arropada por Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Además de Zoé Robledo, titular del Seguro Social, Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo, así como de diputados federales, locales y alcaldes de la Alianza Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista. Por su parte, Alejandra del Moral, de la coalición PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, realizó su cierre regional de campaña en la Plaza Cívica de Toluca, donde estuvo acompañada de los dirigentes nacionales del PRI, PAN, PRD, así como de Nueva Alianza. A una semana de las elecciones, la candidata de la coalición va por el Estado de México, aseguró que sus opositores se equivocaron por subestimarla. No subestimaron, se equivocaron, es un grave error, subestimar a una mujer, pero más error, subestimar a una mujer joven que ama al Estado de México. Y hoy les traigo buenas noticias, ya los rebasamos y les vamos a ganar. Cabe señalar que el evento se vio opacado por la violencia, pues simpatizantes del PRI y el PRD se enfrentaron a golpes y se arrojaron sillas, lo que dejó en duda una posible fractura de la alianza. Jorge Montiel, Heraldo Midiagrú.